Bueno, pues vamos ya con las pruebas de relevos. Vemos aquí en la infografía el 4x80. Están Ardoi, San Adrián, Berriozar, Gana y Rivera Atlético en esta serie. Y bueno, es la prueba de 4x80. Vemos ahí la importantísima labor de los jueces. Cómo les indican en qué zona tienen que estar. Es una prueba de 4x80, no es tan habitual como el famoso 4x100. Y vemos cómo les están indicando la zona desde donde tienen que arrancar. Aquí el juez también en estas categorías se torna en una figura de enseñanza leccionadora para que los deportistas se vayan formando de cara a ese futuro atlético que les espera. Porque seguramente vamos a disfrutar de finales muy, muy apretados. Acaban de salir ya los atletas. Vemos aquí cómo se realiza la transición entre deportistas. Vemos niños corriendo a una altísima velocidad. Parece que viene San Adrián y Pamplona Atlético también. Viene también Rivera Atlético muy lanzado. Parece que entregan primera posición. Pamplona Atlético perseguido. Se le ha echado encima Rivera. Rivera va a ser campeón navarro. Rivera Atlético con llegada muy ajustada por parte de los dos siguientes equipos. Gracias. 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 Gracias.